Bienvenidos, estimados amigos, a una nueva edición de nuestro programa Politics Center Academy Today, transmitiendo desde los espacios de la Florida Global University aquí en la ciudad de Miami, Florida. Hoy tenemos una invitada extraordinaria, primero y principal, es una mujer hermosa además, que vive acá precisamente en la Florida, es María Isabel Puerta Riera, quien es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Carabobo y con una amplia trayectoria académica tanto en Venezuela como acá en los últimos años en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Florida. Y trabaja, nuestra querida amiga, temas relacionados con el autoritarismo, la democratización, los populismos, es analista política de las realidades emergentes en distintos países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, por supuesto, y en temas de inmigración y estudios sobre las diásporas presentes hoy en día en el continente americano. Hoy tenemos gran placer, un honor recibir a esta extraordinaria mujer venezolana en nuestro programa de hoy para tratar precisamente el tema, un tema muy complejo de analizar, que es el tema de, en el umbral de la post-democracia. En programas previos, cuando hemos conversado con algunos especialistas, como Omar Noria, como José Rafael Herrera, como Humberto García Larralde, que hemos trabajado el tema, no solamente de la democracia como problema, sino de los problemas de la democracia, y en este sentido nos hemos aproximado a la realidad de la democracia desde diversas perspectivas. Con José Rafael Herrera nos aproximamos desde una perspectiva eminentemente filosófica, con Humberto García Larralde nos aproximamos a través de la visión de Humberto, de paso reflejada en su más reciente libro que presentamos acá, o que presentaremos acá, perdón, desde un tema de los populismos emergentes, y hoy vamos a aproximar a los populismos emergentes y desde la teoría de la complejidad, y hoy vamos a aproximar el tema con nuestra invitada de sección, María Isabel Puerta, sobre, a propósito de su libro, recientemente publicado, Crisis de la Democracia, de al cual hablaremos en detalle en la segunda parte del programa, pero en este momento nos aproximaremos al tema de la postdemocracia, o sea, cómo utilizar ese concepto de postdemocracia como una herramienta analítica de los problemas de la democracia en el mundo de hoy, específicamente en las Américas. Bienvenida, María Isabel, un honor que estés con nosotros y un gran placer. ¿Qué es postdemocracia? Alejandro, muchas gracias, de verdad que me siento muy honrada por la invitación, y este es el debut de la primera presentación que hago del libro, así que te lo agradezco muchísimo, de verdad, después de tantos años, al fin, tengo el, esta fue mi tesis doctoral, y precisamente la pregunta fue esa, ¿qué hacemos después que la democracia ha dejado de ser una ilusión, que por muchísimo tiempo para algunas sociedades fue un propósito, un objetivo, y que una vez alcanzado, sobre todo en los casos de países que han pasado por dictaduras y que entonces hacen la transición y logran iniciar sus procesos de democratización, en algunos casos con éxito, pero vemos como en el caso nuestro, y lo estamos viendo en otros países europeos, además de latinoamericanos, que luego de tener unas democracias que se entendían como consolidadas o en vías de consolidación, están pasando por procesos de erosión democrática, de desdemocratización, porque este trabajo fue hecho hace muchos años, y la verdad es que yo jamás me imaginé que iba a tener vigencia más allá de, no sé, cinco años, porque yo no estimaba que la crisis iba a ser tan profunda y tan amplia como lo es ahora, sí, estamos viendo procesos en Europa que nos dicen que el problema no era solamente nuestro, de los países de desarrollo, estamos viendo casos críticos donde se erosionan no solamente la democracia como experiencia, sino también como ideal, entonces creo que la pregunta es esa, ¿qué hacemos cuando la ilusión de la democracia se nos pierde entre esta deconstrucción institucional? porque realmente se trata de eso, creo que el problema es que vamos, las fundaciones, vamos a decir, de esas instituciones, las bases fundamentales de esas instituciones, son las que se están derrumbando, se están fragmentando, ahí estamos en posdemocracia, entonces, fíjate que la concepción de la posdemocracia es más hacia la superación de esas debilidades, ok, perfecto, claro, pero si nosotros lo vemos ahora, con discursos radicales que hablan de la supresión de ciertas prácticas que uno entendía que eran parte de cualquier democracia que se respete, consulta libre, transparente, partidos políticos, nosotros vemos, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Hungría, lo que está haciendo Orbán, y lo que está haciendo Ortega en Nicaragua, la diferencia puede ser ideológica, pero el asunto está en que hay un esfuerzo sostenido por limitar el ejercicio de libertades, entonces, el temor ahora es que construyamos una noción de democracia, que se base no en esas libertades individuales y colectivas, y un ejercicio más o menos consciente de que hay unos límites para esa libertad individual, porque también tienes que procurar que haya un bienestar colectivo, pero eso no lo estamos viendo, por ejemplo, los que vivimos aquí en Florida, ahorita en este momento, estamos viendo es todo lo contrario, estamos viendo que algunas libertades individuales son más importantes que las otras, y con ello el bienestar colectivo, entonces, vemos como, por ejemplo, en Nicaragua, hay un gobierno que decide de forma autoritaria eliminar toda oposición, sin ningún problema, no necesitan ningún tipo de consulta, ellos simplemente deciden cuáles son los adversarios con los que ellos se van a enfrentar, pero eso no es muy distinto a lo que pasa en Venezuela, para nada, eso es, básicamente, eso está, es más, lo ha hecho Cuba, tradicionalmente, y ellos lo que hacen es adaptar el modelo y desarrollarlo en su propio terreno, pero si lo vamos a ver, por ejemplo, en Estados Unidos se está planteando esa discusión también, y no es un gobierno autoritario, no es un sistema autoritario, es una democracia, pero se está hablando de limitación, entonces, el problema está en que a lo mejor la democracia la vamos a tener que redefinir, porque entonces no van a ser solamente mecanismos institucionales donde el pluralismo político, la transparencia, la participación colectiva sean parte del asunto, no pareciera que es que entonces vamos a tener unas democracias donde los dirigentes políticos se convierten en unos casi que monarcas, y entonces ellos van a decidir el tipo de adversario político que les convierte. Sí, es un caudillismo democrático. ¿Sabes qué? A ver, una parte del, vamos a decir, del tema central era ver si es que esto de lo que se trata es de una superación de la democracia, de sus debilidades, una superación de la democracia, desde el argumento, bueno, en un principio, recordemos a Fukuyama, ¿no? Ya llegamos al tope de nuestras expectativas, entonces no tenemos más nada por qué luchar. Es posible que para algunos sectores vinculados a lo económico, a lo político, a lo cultural, pues para ellos ese sea el escenario, y entonces nosotros vemos como hay un sector de la población que no se siente, que forma parte de esos que ya consideran que sus intereses han sido satisfechos. Entonces, el tema es eso, redefinir la democracia en esos términos. A mí me parece que aquí de lo que se está hablando es de una crisis, no del concepto, sino del modelo que vemos, porque, bueno, en Latinoamérica hay una realidad, en Estados Unidos hay otra, aunque yo parto de la idea de que nosotros no podemos comparar la democracia que nosotros conocemos representativa con la democracia de los Estados Unidos, porque son completamente diferentes. Porque nosotros tenemos una democracia representativa, aquí hay una democracia con un sistema electoral que no es el que nosotros en Latinoamérica tenemos. O estamos a... Aquí el electorado no elige, o bueno, o tuvimos, o tuvimos. María Isabel, hace algunos, hace muchos años, un señor llamado Talmon, escribió un libro que se llamaba La Democracia Totalitaria, en donde él advertía el riesgo de que la democracia, por supuesto, autores como tú conoces, Todoros, etcétera, etcétera, con sus enemigos íntimos en la democracia, etcétera, y las tesis de Levisky y tal, pues advertían sobre, sobre precisamente esa paradoja que podría darse entre aquella preeminencia de la voluntad general en contra de las minorías, y que eso pudiese, aguas abajo, establecer o crear problemáticas de ejercicio democrático basándose en esta realidad, en la voluntad general. Esto fue escrito en 1920, mucho se dice de que Talmon advierte sobre la llegada del nazismo, posteriormente, con lo que escribió en plena República de Baima. Posteriormente, el doctor Zacarías comienza a hablar de problemáticas de ILEI, ¿cómo se llama la democracia? El liberalismo. Y liberal, entonces, que un poco retoma las tesis de Talmon, y advierte, efectivamente, sobre una crisis de la democracia, en función de esto que, precisamente, tú acabas de comentar. Si eso lo mezclamos con esto, esta tesis que acaba de publicar, o que publicó hace un poco tiempo, hace un año y medio, dos años por allí, Inerariti, el profesor Vasco, allá, sobre una teoría de la democracia compleja, en donde habla de ciudadanía, de democracias digitales, de ciudadanía digital, de ejercicio, de amagógico a través de las redes, etcétera, etcétera. Todo esto confluye, precisamente, y te lo pregunto, todo esto confluye en esa redefinición, o como dirían los sociólogos, esa reificación de la democracia, no solamente como sistema, sino de la democracia como posibilidad de ejercicio y de participación ciudadana, de verificación de potencialidades o de desconstrucción, un tema que, una palabra que acabas de utilizar, de desconstrucción de esas posibilidades de ejercicio ciudadano, en medio de una paradoja en donde creemos que estamos participando mucho, porque opinamos con 70 caracteres, y la verdadera calidad y racionalidad de la participación. ¿Qué opinas al respecto? Fíjate que yo, en el trabajo también, hablo del iliberalismo que introdujo Farid Zakaria hace años. Por eso que te digo que este trabajo, yo no pensé que, nueve años después, yo esta tesis la probé en el 2012, yo no me imaginé que esto iba a tener vigencia. Y de hecho, yo a veces digo, bueno, la gente se va a encontrar ahí con unos dinosaurios en ese texto, porque yo me voy atrás. Imagínate que yo cito la comisión tripartita, eso es histórico, pero es para que se vea desde cuándo estamos hablando de la crisis de la democracia. Esto no es nuevo. La democracia nació en crisis, porque no fue un sistema que fue visto como un sistema óptico. Y luego, cuando se superan las tensiones que no sean, es decir, cuando se logra una tregua con el liberalismo, porque la democracia liberal es una construcción donde se unen dos visiones disímiles hasta cierto punto, pero que logran construirse como una opción frente a las revoluciones del siglo XIX, ¿verdad? Fue como un matrimonio de conveniencia. Exactamente, exactamente, ese es el nombre. Fue un matrimonio de conveniencia y posiblemente estemos ahorita en un proceso de una crisis de mediana edad. De a los siete años. No sé, al cabo. Sí, el ser en el U-H, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? Fíjate, tú mencionas a Zakaria y el liberalismo. ¿Qué es posiblemente lo que nos esté pasando? No solamente aquí en Estados Unidos, es lo que se ve en Hungría y en otros países europeos. Ahora, ¿qué pasa? También Chichek, que no es quizás muy querido por muchos, pero él hablaba en un artículo que yo cito ahí sobre cuándo la democracia es demasiada democracia. Eso me llevó a mí, a un profesor de Harvard, que hablaba sobre la experiencia en intentar imponer la democracia en sociedades donde la democracia no es, no forma parte de... Él hablaba del medio... De su cultura. Del medio oriente. Exacto. Sí. Y tú diste, creo que, en la clave. La democracia sí es una forma de gobierno, es un sistema político, pero la democracia también es una forma de vida. Y si tú no lo asumes como una forma de vida con la que tú manejas tus procesos sociales, institucionales, organizacionales, es muy difícil que la gente lo asimile como una práctica cotidiana. Entonces, ¿qué pasa? En estas democracias hay grupos de poder que sienten que son los que tienen la capacidad exclusiva para tomar decisiones. Y cuando tú tienes sectores de la sociedad que están agotados, que es lo que está pasando en Chile, en Colombia... ¿Pasó en Venezuela? ¿Pasó en Venezuela? Sí. Pasó en Venezuela, pero mira dónde nos llevó eso. Que es lo que Colombia y Chile tienen que tratar de controlar, ¿no? Exactamente. Que en el intento de... que en el intento de resolver un problema estructural del sistema, lo que hagan es que vuelen el sistema, el sistema implosión. ¿Perú? Exactamente. Están ahí. Están siguiendo el camino. Y no sabemos si van a poder controlar las consecuencias de esa necesidad de lograr el cambio por una vía... Yo no diría que es fácil ni... Es decir, no creo que nosotros podamos a estas alturas decir que fue que la gente no tenía otra opción, pero las opciones que tuvieron quizás no fueron las mejores. Entonces, en el caso de Perú, la escogencia entre Keiko Fujimori y el señor Castillo, pues mira, bien difícil, ¿no? Lo mismo posiblemente pase en Colombia. Pero el problema está en que las estructuras sociales de esos países, no hablemos de la economía, hablemos de las estructuras sociales, son estructuras que históricamente han estado muy condicionadas por una brecha social, exactamente, y grupos élites que son las que controlan los procesos políticos. Ahora también hay que tener cuidado porque veamos Bolivia. Es decir, buscar el equilibrio y conseguir ese equilibrio es muy difícil. Ahora, yo sí coincido en que nosotros no podemos estarle imponiendo a la gente la democracia si no hay las condiciones estructurales, sociales, para adoptar la democracia como sistema político. Pero tampoco entonces podemos hacernos los desentendidos cuando hay violación de derechos humanos, cuando hay lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando en Venezuela, no son procesos de los que la comunidad internacional se puede divorciar, porque la democracia no implica que las estructuras de poder puedan arremeter contra la gente que no está de acuerdo con quienes nos gobiernan. Todo lo contrario, las minorías tienen un espacio. Marisabel, bueno, les recuerdo a nuestros amigos que estamos conversando con la doctora Marisabel Puerta Riera, doctora en Ciencias Sociales, académica, presidente acá en Estados Unidos, a propósito de su libro Crisis de la Democracia, ¿verdad?, en el umbral de la posmodernidad. Estamos hablando precisamente de esta crisis, de esta realidad presentes. Igualmente, quiero informar a los que nos oyen, nos escuchan el día de hoy, que el Politics Center Academy y la Florida Global University están organizando el primer congreso internacional sobre simulación de campañas electorales que tendrá lugar entre el 15 y el 17 de diciembre próximo, acá en la ciudad de Miami. Estamos allí organizando ponencias, talleres y una simulación de campaña electoral en donde los participantes van, digamos, como que a participar en una realidad virtual en función de la cual deben tomar decisiones y diseñar estrategias para llevar a su candidato al triunfo. ¿Ok? Esto, la información de esto ya se encuentra en las páginas de la Florida Global University y, por supuesto, en la página del Politics Center Academy. Hoy, conversando con nosotros, María Isabel Puerta Riera y, este, vamos a, a preguntarle a nuestra, a nuestra invitada de hoy cuando ella refiere que las sociedades deben de estar hasta cierto punto adecuadas a una, a la posibilidad de, de adherir a, a la democracia como sistema de gobierno, como sistema político, ¿verdad? Y eso supone una precondición y esa precondición es la cultura política que esa sociedad tiene o posee en función de estar preparada o más o menos saber de qué se trata la incorporación de un proceso democrático o hasta de libertades en, en, en sus propias sociedades. Allí se, se, se me viene esto. Entonces, cultura política por una parte, pero por otra parte también supone una capacidad de juicio por parte de, de las sociedades siguiendo a Kant en, en este, en esta, en esto del juicio en donde la sociedad prácticamente pareciera que en el mundo contemporáneo se ubican como meras espectadoras de un conjunto de realidades que suceden allá siguiendo al INSS en la arena de la política y que estas realidades y que es eso que sucede allá en las arenas de la política en ese espacio público siguiendo a Hanaren. Entonces, es, simplemente me atribuye la capacidad de juzgar como espectador pero sin asumir responsabilidades. ¿Verdad? Entonces, es como, como esa, esa, esa complejidad a la cual se refiere Inegralita y que pareciera ser que esa ciudadanía digital está divorciada de la responsabilidad del individuo y de la ciudadanía y de los grupos de interés de lo que está sucediendo en esas arenas de la política. ¿Se considera esa realidad en el, en el, en tus planteamientos, en esas crisis de la democracia o puede ser un punto de partida para, para, para discutir sobre este punto? ¿Qué opinas, María Isabel? Sabes que uno de los, de los autores, mi tesis doctoral que es el origen de este libro. La génesis. fue, sí, fue una revisión teórica, yo diría que muy exhaustiva, agotadora desde el punto de vista intelectual, muy exhaustiva y yo en mi época de, de la maestría fui fanática de dos politólogos italianos, Norberto Bobbio y Giovanni Sartori. Yo considero que, déjame interrumpirte para que te dé envidia, yo tuve la posibilidad de seguir un juicio, un, un seminario, perdón, de democracia con Norberto Bobbio y Milán. Imagínate tú, eso es, bueno, una muy saludable envidia. Fíjate que, eh, bueno, mi, mi, mi trabajo sobre la democracia liberal, eh, por supuesto, parte de, de, del trabajo de, de Bobbio, pero lo que tú mencionas sobre la, cómo, cómo hoy día utilizamos las herramientas que tenemos de la, no solamente de la modernidad, sino de esta etapa que algunos, eh, eh, pudiéramos hablar de la posmodernidad. Bueno, sería pos, pos, posmodernidad. Para conectarnos con el mundo político, ya nosotros como electores no necesariamente tenemos la exclusividad del, del hecho electoral, del voto como, como mecanismo de conexión y de comunicación con, con los políticos, y con la política. Sartori en, eh, Homo Vivens, él decía que íbamos a llegar a una etapa donde nuestra conectividad con la política iba a ser, este, por medios, eh, que si el ordenador y por ahí votamos, bueno, no es muy distinto de lo que tenemos hoy día con, con las redes sociales y cómo nos conectamos con los, con los líderes políticos y los gobernantes, ¿no? Entonces, sí ha habido unos cambios desde el punto de vista procedimental de la democracia, pero con esos cambios también han venido riesgos, porque estamos en algunos casos estamos analizando los, los procesos de intercambio, los estamos trivializando, los estamos convirtiendo simplemente en unos, en unos, eh, en unos ejercicios de PR, ¿verdad? para mercadearse los políticos pero que realmente no están orientados a establecer un diálogo con la gente, con la opinión pública. Entonces, a veces... Son tips, son tips comunicacionales. Y a veces interpretamos que ese, esa población que hace vida en las redes sociales representa la totalidad y ese es un error en el que caemos usuarios y políticos. en el caso de los usuarios, bueno, hay un riesgo desde el punto de vista de la formación de la opinión pública pero en el caso de los políticos es imperdonable y eso contribuye a que la democracia y la percepción que nosotros tenemos de la democracia como una herramienta social viable para la convivencia humana se vaya, se vaya desvirtuando. Entonces, para mí la postdemocracia tiene dos aproximaciones. Uno, la postdemocracia como aquello que construimos a partir de todo este derrumbe de nuestra noción de democracia como forma de vida y la otra puede ser la democracia como una, como repensar el proceso político considerando las, primero, las circunstancias que nos están tocando vivir, las realidades, las adversidades y los beneficios que tenemos desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista humano, de la evolución del mismo individuo. Entonces, a mí me parece que el tema de la postdemocracia es cómo nosotros hacemos posible un esfuerzo colectivo para rescatar la democracia porque es que de qué otra manera vamos a lograr nosotros un proceso político viable donde la gente tenga participación en que su voz sea escuchada. Déjame complicártelo un poquito más, permíteme. Hace un tiempo yo trabajé como investigador con Ercilio Castellanos en el CENDES sobre los temas de planificación en contextos caóticos y a mí me tocó precisamente la parte de caos y gobierno, o sea, cómo se gobierna en un contexto caótico y sobre todo por el tema de la incertidumbre cuando tú o sea, cuando tú hablas del tema de la postmodernidad intrínsecamente relacionado con él está una precondición que es la relativización del concepto de democracia o sea, lo que nosotros entendemos por democracia ya no es entonces, por lo tanto hay que entrar en procesos de redefinición la pregunta es ¿estamos en un ambiente caótico? o sea, estamos ejerciéndonos ejerciendo como ciudadanos en un contexto caótico a pesar de las redes a pesar de la interconexión a pesar de la saturación de la información es un contexto caótico entonces claro que sí porque en la medida en que nosotros tenemos más instrumentos y más herramientas para comunicar o que creemos que estamos comunicando a veces lo que estamos es desinformando a veces lo que estamos es compartiendo desinformación la gente cree que está informando y que está comunicándose pero no es así entonces por supuesto que es caótico ¿por qué? porque por una parte nosotros tenemos la percepción de que estamos compartiendo fíjate lo que estamos viviendo ahorita con la pandemia hay muchísima información disponible tenemos por una parte información sobre vacunas cualquier es decir hay para todos los gustos hay información para gente que creen vacunas hay información para gente que no creen vacunas hay información para gente que ni si ni no entonces estamos expuestos a un caudal abrumador de información y si nosotros no tenemos las herramientas culturales intelectuales para discernir lo que nosotros necesitamos saber y cómo utilizarlo el problema va a ser que las instituciones no solamente los medios las instituciones no van a tener manera de controlar los efectos que esa desinformación provoca en los individuos imaginémoslo en el marco de unas elecciones por ejemplo exacto exacto bien María Isabel con nosotros hoy en el programa del Politics Center Academy Today por supuesto pudiésemos seguir conversando todo el día pero ya el programa llegó a su final entonces le quiero agradecer a María Isabel Puerta Riera el haber aceptado haber acompañado habernos acompañado hoy para hablar del tema en el umbral de la posmodernidad a propósito de la publicación de su libro Crisis de Democracia y en este momento entonces quiero comprometer a María Isabel Puerta hacer una presentación del libro invitarla por supuesto a ella como presenta como expositora de ese libro y quizás me gustaría invitar voy a nombrar un nombre así al boleo a un común amigo que es José Rafael Riera para hacer un panel entonces entre la autora del libro José Rafael Riera y yo como abogado del diablo en esa presentación que la pudiésemos estar planificando para septiembre octubre entonces te tiro como decía antes te tiro el guante para en esta realidad para hacer una presentación del libro desde acá desde la Florida Global University por supuesto del Politics Center Academy como organismo bien ¿qué dices? a mí me encantaría con el profe claro que sí imagínate claro que sí por supuesto bien entonces tengo que interrumpirte ya este muchísimas gracias a María Isabel Puerta por su presencia hoy conversando a propósito de su libro quedamos entonces comprometidos para hacer un un conversatorio especial sobre sobre el libro recién publicado Crisis de la Democracia y nuestro agradecimiento por supuesto a la audiencia recordándole que este es Politics Center Academy Today transmitiendo desde los espacios de Florida Global University en Miami Florida Así que muchísimas gracias por su asistencia por su presencia y por su interés y por supuesto muchísimas gracias a la doctora María Isabel Puerta hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!